Hay una fiesta, 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 contiguamente vi, contiguamente vi. Hay una fiesta, 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 desde el Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Es a los enfermos, es a los demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, siendo gloria a Dios. Indudablemente hay una fiesta, sobre todo para nuestros hermanos y frutos, que están viendo a Dios cada en cada. Y hoy, con la ceniza presente del rey Luis Benítez, lo encomendamos de manera muy especial. Y extendemos a todos sus familiares, Ramón, que ha cuidado muy bien de su viejo, el descanso eterno. Reciban un abrazo de paz, de parte de este servidor y de parte de toda la Iglesia y de esta comunidad presente. La misa de hoy la vamos a ofrecer, por el eterno de él, de Amir Luis Colón Benítez. También por Jonathan Espada Rivera, Esther Rivera Félix, en el día número quinto del novenario de Juan Carlos León Sánchez. Y por Gladys González Benítez, en los nueve meses de su Pascua. Con estas intenciones que quedan en el corazón, otras que quedan en el corazón, ofrecemos esta Santa Eucaristía. En esta etapa de la unidad, unidos a todos ustedes, especialmente Ramón, vamos a hacer esta oración diciéndole al Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, purifica a la Iglesia, renuévala, impulsala, transformala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Nuestra Señora de la Montserrati, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que he dedicado por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua, nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe Ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén Jerusalén y Agaza que cruza el desierto Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope Era un eurújo, ministro de Candaces, reina de Copía e intendente del Tesoro que había ido a preeminación a Jerusalén Iba de vuelta sentado con la cosa leyendo el profeta Isaías El Espíritu dijo a Felipe Acércate y pégate a la caposa Felipe se acercó cogiendo Le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó ¿Entiende lo que estás leyendo? Contestó ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como portero llevado al matadero Como oveja ante el tirador Enmudecía y no abría la boca Sin defensa, sin justicia se lo llevaron ¿Quién meritó en su destino? Lo arrancaban de los vivos El eurújo le preguntó a Felipe Por favor, ¿de quién dice este el profeta? ¿Del mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle Y tomando pie de este pasaje Le anunció el evangelio a Jesús En el viaje llegaron a un sitio Donde había agua Y dijo el eurújo Mira agua ¿Qué dificultad hay en Jebede? Mauticen Mandó para la camposa Bajaron los dos de la parada Y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe El eurújo no volvió a verlo Y siguió su viaje Lleno de alegría Felipe fue a parar a Soto Y fue amenizando los poblados Hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios Te alamamos Señor Aclamar al Señor tierra entera Aclamar al Señor tierra entera Bendecir pueblos a nuestro Dios Hacer resonar sus talabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y dejó y no dejó Que nos besaran nuestras creces Aclamar al Señor tierra entera Fieles de Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo A Él gritó mi boca Y lo ensalzó mi lengua Aclamar al Señor tierra entera Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que no rechazó y súplica Ni me he pedido su amor Aclamar al Señor tierra entera Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a mi Señor En aquel tiempo dijo Jesús A la gente Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y yo lo resucitaré El último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos Todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre Y aprende viene a mí No es que nadie haya visto al Padre A no ser el que procede de Dios Este ha visto al Padre Les aseguro El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres murieron En el desierto En el desierto El maná Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que el hombre coma de él Y no muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre El pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse por favor Seguimos en este gran discurso De Jesús Pan vivo Bajado al cielo Y hoy Quizás nací la primera niña Hoy Ramón y Asmín Todas las familias Al inicio del Evangelio dice Y yo resucitaré El último día Quizás los corazones Están tristes Hoy un poquito Conojado De tristeza humana Y esperanza Divina De escuchar A vos de Jesús Que dice Y yo Lo resucitaré El último día Jesús no se cansa De decir Yo soy el pan de vida Y es como una insistencia El pan de vida El pan de vida No cualquier pan Ese pan Tiene una característica Y es que es De vida Son cosas como que decimos Y estamos incluso Acostumbrados A escucharla Pero no es solo Escucharla O decirlo Es vivirlo Yo soy el pan De vida Yo soy el pan Vivo Que ha bajado Del cielo El que coma Este pan Vivirá Para siempre Por eso Nosotros Insistimos Mucho En que hay personas Que no tienen Ningún tipo De impedimento Para comulgar Y no Comulgan O no Conoce La fe No Conoce De lo que Se está Perdiendo Si un pan Me va a dar A mi vida Me lo cojo Lo comulgo Me uno En un abrazo De amor Es que Dicen Es que no me he confesado Haces bien No comulgar En pecado Haces mal En no confesar O es que Tú quieres Formalizar Con el pecado ¿Qué pasa Con el que No come El pan de vida? Es lógico No tendrá Vida Venir a la mesa Y no Comular Es como Ir a un restaurante Y no comer Ciertamente Que hay hermanos Que tienen En este momento Algún impedimento Que Formal Que no le permite Comular Solo sabemos Y sin embargo Esos hermanos Hacen una comunión Espiritual Hasta con dolor Señor Ya que no puedes No puedes Venir a mí En este momento Y con lágrimas En los ojos Esas almas Son dignas De compasión Y de alabanza Permitan Jesús Y puedan Arriblar Su situación Pero una mente Que no tiene Ningún impedimento Formal Que no se Confiesa No comula Estar Metido En una especie De pereza Espiritual De dejadez Incluso Es todo Hasta un pecado Como tú vas A rechazar El pan Que te da La vida Porque es un rechazo De omisión No comula El pan Que yo le daré Es mi carne Para la vida Del mundo Estás Rechazando La carne De Dios Entonces No seamos Tan cerrados Pidamos Solo al Espíritu Santo Que nos Abra Que nos Abra El entendimiento En esta etapa De la unidad Guiada Por el Espíritu Santo Pidamos Al Señor Que nos Abracemos A Él En un abrazo Eterno De amor De vida Lo deés De comulgar Dignamente Pidamos Al Señor Que nosotros Que comemos Su cuerpo Cada día Vamos Resucitar Tener vida Y vida En abundancia Amén Amén Estamos De fiesta Con Jesús Al cielo Queremos Y estamos Unidos En su mesa Y es Cristo Quien va a servir Poderoso Padre Amén Padre 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 ¡Poderoso es nuestro Dios! 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 ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con tu Espíritu! ¡Levantemos el corazón! ¡Lo debemos levantar hacia el Señor! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡Es justo y necesario! ¡La verdad es justo y necesario! ¡Es nuestro deber y salvación! ¡Date gracias siempre y en todo lugar! ¡Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro! ¡Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos! ¡Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida! ¡Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de gloria! ¡Os salgan en el cielo! ¡Bendido el que viene en nombre del Señor! ¡Os salgan en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu! ¡De manera a que se conviertan para nosotros en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor! ¡El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan! ¡Dado de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, añadió bajo una legión! ¡Listo,ído lo partió con la inculación de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor!! ¡OCan conventionalmenteした dice que vient a Jesucristo nuestro cielo! ¡Santo, santo, 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 santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de ser gente en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ángel Luis Colón Benítez, Gladys González Vega, Joana Esbarra Rivera, Esther Rivera Félix y Juan Carlos León Sánchez. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la Resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la Resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tengo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de privilegiar y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado intercambiamos un gesto, un signo de paz, la paz. La paz de Cristo, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos tu la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Señor, dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, con su digno de que entre se me casan, pero una palabra tuya basta la paz. El cuerpo de Cristo los guarde para la vida eterna. Amén. Este es el momento de ser higienizando las manos. Por favor. Amén. 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 El Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó, porque esperó, Dios le libró y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó, el pueblo en él ya encontró, la claritud ya terminó, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 San José. Gracias. 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 San José. Gracias. 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 Amén. Dios. Luis Colón Benítez. Pedimos al Señor, que guiado por la luz del Sirio Pascual, pueda descansar en paz. y le pedimos a Cristo Jesús que esta luz que se encuentra tanto en el altar como en el sitio sobre todo en el sitio sea el resplandor para que Luis Colón para que vine no solo nuestras tinieblas sino que le permita vivir en esta luz oremos te encomendamos Señor a nuestro hermano a Angel Luis Colón Benítez a quien en esta vida mortal rodeaste con tu amor infinito concede de ahora que libre de todos los males participen en el descanso eterno y ya que este primer mundo acabó para él admítelo en tu paraíso donde no hay llanto ni dolor ni luto sino paz y alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén con sed de Señor en descanso eterno que su alma y la salva de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Amén que está ahora que hoy ahora no sea sobremigo Amén nos recuerda nuestro compromiso en tu favor Jesús a tu llegada pero me no no me no no Yo no he de morir, yo viviré, para cantar las hazañas del Señor. Escuchen, hay cantos de victoria en la tierra de los justos. Yo no he de morir, yo viviré, concede al Señor el descanso eterno. Que quito a cada vez la luz perdera y que descanse en paz. Amén. Siempre es reconfortante en un momento de la separación física de un ser querido, y tener sobre todo la Palabra de Dios animándonos mientras nos encontremos con nuestro querido hermano. Bendito Dios, porque nos ha dicho en su Hijo Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que un abrazo de paz, de consuelo, y a llevarlo a su destino final por el momento, al lugar santo del cementerio. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, podemos seguir en paz. De nuestra gracia de Dios. Los que deseen quedarse pueden para esta hora santa y los que no pueden con tranquilidad marchar en paz. Cantamos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo, redentor. Gloria. Gloria. Gloria a Cristo Jesús. Cielo sin piedad, bendecida al Señor. Glorosa. Honorable. 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 Gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios te amo. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Señor, en esta mañana nosotros, tu comunidad, quiere recibirte cada día más, sobre todo con aquella pureza, humildad y emoción con la que tu Santísima Madre te recibió, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Queremos, Señor, bendecirte, alabarte, adorarte, glorificarte en esta mañana. Y queremos hacerlo alabando la Santísima Trinidad. Presentaos a estos hermanos nuestros que han perdido un ser querido, como Yasmín, como Mercedes. Y tantos hermanos nuestros que sufren por la pérdida de un ser querido. Queremos infundirle el alma y la esperanza de que el que cree en ti no morirá para siempre. Esta mañana queremos, Señor, bendecirte, alabarte, glorificarte, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Queremos infundirle el alma y la esperanza de que el que cree en ti no morirá para siempre. Amén. 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 sin atribuidad, hacemos memoria de todo, de toda la presencia del Señor a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras adoramos a través de esta balanza, voy a estar disponible por si alguien necesita confesarse, su confesión. Importante la confesión, no la dirección espiritual en este momento porque no me haría bien. Si has hecho el sal de conciencia o si reconoces que necesita confesarte, ya sabes cuál es tu pecado. La ventaja de confesar es que con frecuencia es que puedes hacer una confesión a alguien, pero sobre todo estar en gracia divina. Alabado seas, Padre eterno, Dios santo, fuerte y vivo. No hay muerte como tú y nada se compara a las zonas que tú has esperado. Todos los pueblos vienen a adorar, divina y gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios santo, vivo, veraz y bondadoso. Creaste a los ángeles y hombres según tu imagen. Al hombre le diste el paraíso para que vivieran en tu presencia, en santidad y justicia. Más el hombre no permaneció en su espanto. Tentado por el maligno, desobedeció a tu mandato y fue descerrado del paraíso, pero en tu constante onda siempre has buscado al hombre. En el paraíso exclamaste, ah, ¿dónde estás? Salvaste el rey del inicio y al norte de la destrucción de la ciudad de Brava. En Abraham me dijiste todos los pueblos. Después que creaste el pueblo de Israel que lleva tu nombre inscrito, y a ti llamaste tu vivo género. En Egipto lo hiciste crecer transformador en un gran fuego, hasta que gritó a ti en su opresión por el faraón. Entonces lo sacaste con mano fuerte y lo llevaste al desierto, con siglos mirados por tentosos. En el bosque revelaste a tu cielo, oíste estos mandamientos que habían estado sufresidos en los corazones de los pueblos. Pero una y otra vez su pueblo se rebeló contra ti. En consecuencia tuvo que atravesar durante cuarenta años el desierto, hasta que lo llevaste a la tierra prometida por manos de tu siervo Josué. Allí quisiste guiarnos por medio de jueces, pero ellos hicieron tener reyes según los otros pueblos. Entonces tú les diste reyes, pero frecuentemente hacían lo que te disgustaba. En tu bondad enviaste a los profetas para devolverlos al camino correcto. Pero cuantas veces su pueblo no escuchó sus palabras, sino que persiguió y mató a tus señores. Más al final de los tiempos enviaste a tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te exigiste a ti mismo el sacrificio que ahora no tuvo que ofrecer. Entregaste a tu hijo un ingerito por la vida de todo el mundo, para que tu pueblo y todos los pueblos de la tierra encontraran en él su salvación. ¿Cómo podremos jamás agradecerte, oh Padre, por tu amor y tu infinita misericordia? Por eso te adoramos con todos los santos y santos, y glorificamos tu exceso nombre con todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Que vivos con nuestros hermanos y hermanas y juntos, necesitados de purificación. Aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extraviados, y de manera especial, los que mantienen su corazón cerrado ante ti. Más maldita resumen. Más maldita resumen. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. 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 Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo, Nuestro, Él es santo. corazón cerrado ante ti. Jesús 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 El Santo Del mismo modo como al Padre y al Hijo, te alabamos y te adoramos de ti, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. En el principio areneabas sobre las almas y transformaste el caos en muerte. Y cuando se cumplió el tiempo descendiste sobre el seno de la vía trícita Virgen María, de la cual nos hacía un visto del Señor. En todo momento llenaste a él con tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fuerza, de ciencia, de piedad y de poder del Señor. Y permaneciste con él para compartir todas sus familias. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, fuiste enviado por el Padre y el Hijo sobre los discípulos y apóstoles, iluminándolos y fortalecidos. En tu luz pudieron reconocer las obras científicas de Dios e interpretar las escrituras. Con tu fuerza y el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tú mismo eres el testigo. Con tu fuerza y el testimonio de la vivienda. Con tu fuerza y el testimonio de la vida. Con tu fuerza y el testimonio de la vida. de nuestros corazones, ocultamente que mostraste los mensajes de los videntes, claramente agradeciste el testimonio de los profetas, mas ahora al final de los tiempos, ha sido derramado sobre todos los hombres, para que reconozcan y sirvan al Cristo del Señor. Así, llevas a cabo la obra del Padre y del Hijo, y nos transformas en una imagen de Cristo. ¿Cómo podemos jamás agradecerle, amado Espíritu Santo, por tu honra y tu inunitabilidad, y ser incómoda? Por eso te adoramos por todos los ángeles y santos, y glorificamos por ser su nombre, por todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas y juntos, necesitados de unificación, por aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extrañados, y de manera especial por los que mantienen su corazón cerrado, amén. Para conseguirlo. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas, irán a la iglesia donde estamos Él es santo Cristo Él es santo Él es santo Después de haber cantado las alabanzas a la Santísima Trinidad, te alabamos a ti, Madre de Dios, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, e invocamos su poderosa intercesión, para que podamos generar dignamente a la Santísima Trinidad y cumplir a toda hora la santa voluntad de Dios. Ave María 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 Gracias. 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 Quiero bendecirte, Tú eres la gran perra por la que hemos contado, Tú nos elegiste, nosotros hemos dicho que sí, te presentamos, Señor, todo el dolor de un pueblo, Tú eres nuestro todo, Señor, eres el pan y gozado del cielo, y queremos, Señor, siempre de este pan, queremos creerte siempre, Señor, Tú eres mi Dios y mi todo, Cristo Cordero, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, digno eres, tu Señor, Cristo Cordero, te presentamos, Señor, el nuevo escenario pastoral, te presentamos el destino de los sacerdotes que asumirán una nueva realidad pastoral, oramos por el corazón de estos hermanos, oramos para que con tu gracia los siga fortaleciendo, los bendiga, los proteja, los anime, los enamore cada día más de ti, presentamos de ti, presentamos las comunidades que desviven o recibirán un nuevo sacerdote, Señor, para que los apoyen, los bendiga, los bendiga, y oren por ellos, tú eres mi Dios y todo, tú eres mi fuerza, sólo tú, eres digno, Señor, recibir todo y toda amor. Amén. 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 Señor, a lo largo del día, en medio de nuestras tareas cotidianas, acompáñanos. Amén. No te olvides de nosotros, aun cuando nosotros nos olvidemos de ti, acógenos, entrelazamos, abrázamos, danos ese abrazo de amor eterno y en todo lo que diga, en todo lo que haga, que podamos ser, Señor, un reflejo de tu amor. Amén. 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 Amén.